Señorita, yo no soy... Pero tú nos diste el lugar. Yo no te di el lugar, tú te quitaste los botes, señorita. Y me dijiste que podríamos ocupar otro lugar, que teníamos otro lugar. No, te dije, te hubieras puesto allá atrás. Pero tú correspondes a la delegación. Sí, así es. ¿Y crees que para el universo esté bien esto en vez de ayudar a las personas? Tengo mis hijos. ¿Crees que para el universo esté bien esto en vez de ayudar a las personas? Tengo mis hijos. Buenas noches. Bienvenidos a La Pasea por Todas Partes. La Pasea出a La Paloma. Estación en la C57. Obét washer debería instar a la torreera. En énigroso. Según estás. Minó psychoso. Poe. Blaz oro. Hola, me informan nada más aquí que había un secretario de Estado que había estacionado su helicóptero en la pista de atletismo del Plan Sextenal pero llegué justo cuando ya se había ido el helicóptero, no lo pudimos reportar al ratito les mando unas fotos ayer eran quejas de usuarios del deportivo que se utiliza las áreas de recreo y esparcimiento de los vecinos como estacionamiento para aeronaves de secretarios de Estado que viven en la Ciudad de México y bueno, hay eventos de la Ciudad de México ahorita les mando unas fotos que me mandaron por Twitter nada más alcancé a tomar un poco el video del helicóptero despegando del Museo Cumex terminaron retirando el camión de las carpas antes de que llegara la policía de tránsito atentos, ahorita les subo en Twitter las fotos del helicóptero pero, ¿este es su lugar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Nos podemos estacelar? ¿Dónde? 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 Bueno, pues después de un reporte que tuvimos vía Twitter No, pero yo le estaba diciendo cómo estacelar? Estamos aquí con la señora en la calle de Gobernador Ceballos Aquí está el cachivache con el que apartaron el lugar No, no, sí, o sea, pero... Con la señora que dice que nos estaba ayudando a estacionarnos No, ah, bueno, pero perdone Es que yo le estaba diciendo, yo sí le estaba echando agua Ella dice que solo nos estaba echando agua Pues sí, se va a terminar Hay más tres acá atrás, apartados Como ustedes pueden ver Y así está la calle Toda la calle de Ceballos Nos preguntan que qué pasó Recibimos una denuncia, bueno, por vía Twitter A la cuenta del City Manager Donde nos dijo que aquí había una persona apartando la calle Hemos encontrado a la señora que amablemente aparta la calle aquí en la... En Gobernador Ceballos Bueno, aquí estamos teniendo un poco de problemas Si pueden ayudarnos un poco Se está poniendo un poco difícil No le están haciendo nada en realidad Ya se puso muy difícil la señora Ya se puso un poco difícil la señora Como ustedes pueden ver No se le está haciendo nada a la señora Solo se le está queriendo Se le está invitando A que nos acompañe a juzgado cívico Por apartar los lugares Por eso nadie te está tocando Que tú quieras llamar la atención Para que no se te haga nada Es diferente No, pero cuando me agarraste la vez ¿Ves? ¿Cómo estás? Desagradando, eh Están como bien No me voy a tener nada No, no, no No, no, no No, no, no No se le está causando ningún daño A veces nos preguntan que por qué Que por qué no ponemos las caras o demás Pero bueno Porque entiendan un poquito Que si mostramos los rostros de todos los que participan en los operativos Va a ser más difícil que atrapemos a quienes están apartando la vía pública Sí, ya sé que a veces hay un poco de errores en la grabación Pero pues como no estamos en movimiento Y estamos transmitiendo al mismo tiempo Tenemos que cuidar muchas cosas ¿Qué pasó? No, porque le estaba echando aguas Pero ellos tienen con ellos Y ya que no van a ir Le estaba echando aguas Pero como dan Sí, pero estaba apartando lugares en la vía pública Y eso está prohibido Señorita, yo le estaba echando aguas A usted, yo no sabía Y yo iba para el mercado Sí, señor ¿Tú la quieres ocupar? Porque nos estaba apartando la calle No, señorita, yo no soy Pero tú nos diste el lugar Yo no te di el lugar Tú te quitaste los botes, señorita Y me dijiste que podríamos ocupar otro lugar No, te dije, te hubieras puesto allá atrás Pero tú correspondes a la delegación Sí, así es ¿Y crees que para el universo esté bien esto en vez de ayudar a las personas? Tengo a mis hijos Y la neta no sé Yo te entiendo Yo te entiendo Pero estamos atendiendo una queja Yo no tengo quien vaya por ello ¿Puede decirle aquí al joven que la ayude con eso? ¿O aquí a la señorita que la ayuden para ir por sus hijos? Yo te doy los 80 pesos Solo le pido que nos acompañe Pero lo que se tiene que hacer Es darle trabajo a esas personas Para que se reivindiquen No, ustedes Ustedes que están haciendo esta labor Se tienen que acercar a las personas Y decirles ¿Sabes qué? Hay tales programas Ven Te vamos a apoyar Te vamos a apoyar Y te vamos a ayudar Para que tú Puedas obtener un mejor empleo Lo invito Yo lo entiendo Podemos hacer varias acciones Pero una de ellas Es atender las denuncias ciudadanas De quienes apartan la vía pública Y en este caso Solo le pedimos que nos acompañe El juzgado cívico Si nos vamos ahorita Perdemos menos tiempo Paga la multa A ver señorita Estamos aquí cerca Estamos aquí cerca Por eso De donde quieres que pague la multa Pero dice el señor Que le puede prestar Para que pague la multa ¿A qué hora dijiste tú eso? Yo te los doy Yo te los doy los 80 pesos Que es el salario mínimo El juez cívico Es el que determinará El juez cívico es el que determinará Está escrito No, el juez cívico no determina Está escrito ¿Me puede ser elamiento legal? Sí Tú no tienes que tener eso El juez cívico Bueno, aquí vamos Damián nos va a explicar ¿Cuál es el fundamento legal? Bueno, la ley de cultura cívica En el artículo 35 Fracción segunda Dice que está prohibido Estorbar la vía pública De cualquier forma En este caso Estaba apartando Lugares de estacionamiento También con unos Con este botecito que está acá Color rosa Lo que procede Llevarlo al juzgado cívico Y ahí se califica Cierra su sanción Muchacho ¿Tú crees que es justo? ¿Y al juez cívico es correcto? Sí, pero tú Si nos apoya vamos rápido Y esto se acaba Rapidísimo puede ir por sus hijos Y no va a haber mayor problema Nada más acompañarnos al juez cívico ¿Vamos a la escuela? Sí, por eso Vamos rápido al juez cívico Haga la multa Y regresa por sus hijos A ver, señorita Dime de cuánto es la multa El juez cívico lo va a determinar Por eso O sea, y si no tengo Yo me tengo que quedar ahí ¿Y quién va a ir por mis hijos? Yo los voy a demandar a ustedes Y a ustedes Si les falta algo Está bien, señora En serio Pero por el momento Por favor le pido Que nos acompañe a juez cívico En buena onda Así es Es injusto También que aparten la vía pública Y que haya vecinos Es injusto que estén narcotraficantes Y le interrogan Es injusto eso También estamos atendiendo eso Usted vaya y métase en las casas A sacarlos Usted, señorita Cácelos y vaya y sáquelos También estamos atendiendo eso Usted hágalo Así es No nada más a la gente pobre Que lucha por un diario vivir Los estén condenando de esta manera Porque todos somos pueblo Así es Todos somos pueblo Bueno, pasamos por Podemos por favor hacer la remisión Para que terminemos con esto Y la señora puede ir por sus hijos ¿Usted trabaja en la delegación? Sí, soy la subdirectora De análisis de la dirección De prevención integral del delito ¿Usted está allá? Sandra Perestosky Aquí en José Morán Ahí pueden encontrar ¿Y usted está trabajando con este... Con esta señora Que está en la delegación Que se llama Con la licenciada Xochitl Galvez Así es, ella es la jefa de delegación Con la que di mi bote Con la que toda mi familia votó por ella Que triste, ¿eh? Que triste, ¿eh? Que triste Que triste Ven, chaparra Yo estoy chambeando Ven, llévatelos para que pagues El juez cívico Te debe dar una pena De no más de 80 pesos Porque está en el salario mínimo Y él lo tiene que tener escrito Así es, está escrito Así es, está escrito En el juzgado cívico Oye, échale la mano, ¿no? Vamos a acompañar Échale la mano Vamos a acompañar No, no No, no No son 800 pesos Y no te pueden No te pueden dejar ahí Y multarte con 800 pesos Porque eso no está escrito Y si está escrito O sea, hay que verlo, ¿no? Este, ¿usted es licenciada? Son, soy, soy, sí, soy politóloga Licenciada de Ciencia Política Así es Este Sí, fue ella Un 4 Y le dije Y le pusiste un 4 Qué mala Sí, ese ya No, no es un 4 Eso Estamos revisando Pero es que es en todas las delegaciones Y vámonos Recio Y vámonos Que tiene estudios Díale a Dios Yo no le voy a dar estudios Para que nunca Ni nadie De su familia Pase lo que yo Porque sí Yo sé, señora Yo entiendo La situación es complicada No tengo una burla para usted No, para nada Irme a parar una delegación Porque estoy trabajando ¿Sale? Con todo respeto Estamos haciendo el trabajo ¿Verdad, señora? Tengo dos Dos pequeños En la primaria Vámonos para que pueda salir rápido Y pase por sus hijos a la primaria Sí, señorita Pero yo no traigo Para la multa Otra No, no le van a poner Una gran multa ¿Verdad? ¿En dónde va a estar? Vamos aquí A la delegación Ahí estamos Oye, yo estoy trabajando Cuando vamos a ir al carpintero de acá Échale la mano Vamos a abrir Que le pongan su multa Exacto Que le pongan su multa Y que ya la señora Ya no repita estas acciones Abrele un espacio Y que ella puede ir Al miércoles ciudadano O cualquier día Ahí con los de desarrollo social Para que vea la bolsa de trabajo Creo que hay otras oportunidades Que la ponen en menor riesgo Y que le da mayor seguridad Incluso seguridad social La Secretaría de Trabajo Y Previsión Social Hay capacitación Así es Sí ¿No? Pero le invitamos a que se acerque Todos los miércoles Todos los miércoles Ella puede ir Y si no Todos los días Están los de desarrollo social La bolsa de trabajo También ahí Hay otras oportunidades Y que ella puede conocer Yo digo que en vez Vieras venido por ella Y le hubiera dicho ¿Sabes qué? Para la próxima Mira, acá está Si ahorita ya la identificamos La podemos apoyar Ofreciéndole a todos No tiene nada No tiene marido No tiene nada Entonces este Ese es como que mi Mi Como yo me siento Para que ya Ya la remitamos Si pueda la señora Yo la entiendo Si pueda la señora Regresar por sus hijos Yo creo que ya hay que proceder Para que tampoco Se le haga muy tarde a ella Oye El cívico debe de poner Una situación de salario mínimo ¿No? Sí ¿En dónde? ¿En dónde? Estamos esperando nada más A la patrulla Para proceder Para la reversión En la de la delegación En la de la MH3 Sí, ya Nosotros estamos esperando A la patrulla Ahorita voy yo Ahorita voy yo Va Nada más para Para ver Para que le den fluidez A esto Porque no se vale tanto Los policías Se vale tanto Les digo Una vez más A sacar A los pinches narcos De su casa Y a ponerles En su pinche madre Por eso también Ayúdanos a denunciar eso Porque También Eso sí Yo te ayudo Yo les ayudo De manera anónima Díganos dónde están Díganos Morán y Joaquina Pérez Entre las siete Están asaltando Morán y Joaquina Pérez Mi sobrina venía Cuando el niño Con pistola en mano Estos güeyes se vieron Con pistola en mano Yo fui a Soriana Hace quince días Y asaltaron a Soriana Con pistola en mano ¿No les llegó el reporte? Ya lo tomamos Morán y Joaquina Pérez Sí Venía mi hija de Soriana Y los bateros Atrás de ella A ver Y con el niño Sí Pues es que Lo siente uno injusto ¿Ella levantó la denuncia? Que arriba el patrillo Enfrente de la tiendita De la droga Ah mira Fíjate Yo sé que a veces Es complicado Pero si necesitamos La denuncia Yo lo sé también Le voy a explicar ¿Por qué? Porque nosotros No manejamos Seguridad pública Y si nosotros Pedimos apoyo De la policía Nos dicen Ah pero ahí No hay denuncias Ahí hay lugares Muy seguros Cuando Hagan la denuncia También de manera anónima Se puede hacer A través de la página De internet O pueden hacerla Directamente con nosotros Los miércoles ciudadanos Nosotros lo tomamos Sin decir sus nombres Yo fui a miércoles ciudadanos Y lo que me dijeron Meta sus datos Y domicilio Ya tengas ya las consecuencias Por eso no metemos Demandas luego Hagan la anónima Nosotros podemos apoyarlos A que está la denuncia anónima Ahora ya miren Es muy mala leche Ella está trabajando O sea Yo sé que es día pública Pero ella es la que Mantiene a sus hijos Por eso vamos a darle alternativas Para que no tenga Que trabajar en la calle Incluso si ella Obtiene un mejor empleo Puede tener seguridad social Garantías que en la calle No puede tener Pero la bronca Es donde lo tiene Por los estudios Usted lo sabe Hay varias opciones Hay opciones para Echa la mano Entonces no Por favor Hasta luego Hasta luego No, no se preocupe Es que pobrecita Hay que echarle la mano Uno sabe lo que es ser Papá y mamá Pues esta fue la remisión Y nos seguimos periscopeando Sandra Paristosky Miguel Hidalgo es su casa Hasta luego